Hola a todos, mi nombre es Anet y el día de hoy vamos a ver un recorrido por Miniso que ya llegaron las cosas de Navidad y al final pues claro un haul. Acompáñenme. Nos encontramos en el Miniso de la Ciudad de México en el centro histórico, es el que está sobre Madero y como pueden ver hay muchas bolsas para eso de los regalos y muchísimos llaveritos de peluchas. Lo primero que me llamó la atención fueron estos llaveritos de $50 pesos, había varios diseños, está Santa, Frosty y a la parte de atrás, bueno también estaba el muñequito de jengibre pero vean en la parte de atrás estaba escondido el pingüinito así que hice todo lo posible por sacarlos todos y agarrar al pingüinito. Este es un blog de stickers que se los quiero enseñar con más a detalle, vean más que nada es para los regalos pero sirve muy bien para el to-do list en la agenda. Ahora vamos a ver los precios de los productos, vean estos clips tan bonitos, es el cerdito, el pingüinito y el zurrito por $30 pesos, están muy muy lindos y son bien duraderos. También hay otro tipo de llaveritos por $50 pesos con cascabelitos para tus llaves, para regalos, este es para hacer una manualidad que es una esfera de fieltro, tú lo armas, tú lo tejes, tú todo por $60 y también encontré muchos calcetines y portavasos que son los que están viendo ahorita en pantalla. Todo en mi inicio como que ya está entre $50 y $60. También a todos los que les gustan hacer galletitas, ahí hay y muchísimos peluchitos y tacitas. Este es un kit de papelería, entonces para todos los que son las morras de los plumones y la papelería pues está muy bonito y también hay estas figuritas para tu aldea y muchas cositas para hacer tus regalos, para envolverlos, pero vean lo que me encontré. Son unas listas de to-do list que son post-its y en la parte de atrás, aquí me di cuenta que había dos, pero el otro estaba muy atrás, muy escondido y era el más bonito así que obviamente saqué todo nuevamente y pues no tenía el precio pero me lo tenía que llevar, sí o sí, planadores. También hay muchas libretitas, carpetitas, vasitos y hasta set de perfume y cremita y muchas latitas. Y bueno planadores vamos con las compras, compré dos de estos llaveritos, es el pingüinito y frosty, este tiene aquí como su guirnaldita y este su arbolito de navidad, cada uno por $50 pesos, súper bonitos. Y si quieren un video de mi decoración avísenme, oigan, estos también los acabo de comprar y acá también un cascanueces, bueno, ustedes díganme aquí abajo de los comentarios. Obviamente no me podía ir sin comprar este to-do list, súper bonito estos post-its. Este, déjenme ver cuánto me costó, esperenme. Este costó $79, oigan, ¿ok? Continúo, sí me compré este de stickers, que cuesta $50 pesos también, más que stickers, son para los regalos, pero yo les voy a dar utilidad para mi agenda o mi bullet journal. Entonces sí, oigan, también compré este arbolito y este de allá, ay, yo yo queriendo les mostrar todo, miren esta guirnaldita y este fuego de piñas, este de aquí también. Bueno, yo creo que sí les hago video. También compré para hacer una manualidad este muñequito para hacer de fieltro, te viene con todo. Y este costó $60 pesos. Y ya, ganadores, eso fueron mis compras de Miniso. Espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse, activen la campanita. Coméntenme, sigan mis redes sociales, oigan, se las dejo por aquí y en mi tienda Duraznito, que ahorita tenemos venta navideña. Yo les mando un muy fuerte abrazo de oso y nos vemos en el próximo video.